Hola amigos, ¿cómo están? Saluda de nuevo aquí con un vlog. Hoy es lunes y vamos a empezar nuestra semanita. Mis niños ya entraron a la escuela, ya entraron a la high school, por fin, que ya tenía ganas de que entrar, porque se lo pasan en la pura tecnología. Los hijos también, ¿verdad? Me imagino. Pero, ¿cómo están amigos? Saludos, saludos. Qué bueno que estén aquí conmigo acompañándome en otro día. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Si eres mi chicas y mi chicos, gracias por estar aquí, corazones. Y que les cuento que mi esposo ya me lavo la alfombra. Ahí le voy a poner un clic aquí abajito, aquí o aquí o al lado. Vamos a hacer un video de limpieza porque pues nomás me lavo la alfombra, no vamos a limpiar hoy. Me lavo, estaba bien, bien sucia, pero no la queríamos limpiar hasta que los niños entraban a la escuela. Porque pues, si ustedes saben, están aquí todo el día y pues, si quieras o no, andan acarriendo agua, comida y así, y ensucian. Y ya por otra que nos la escuela, pues ya vamos a empezar ya nuestra rutina escolar, que me encanta porque así siento como que tengo más actividades, no de andar en la calle, sino como actividades como hago mi marqueta a tiempo, a mi marqueta es como ir al mandado a tiempo, mi lavarropa los viernes, mis limpiezas de la mañana, en la tarde, y todas mis rutinas así ya las hago bien cuando están en la escuela. Cuando están aquí, no, porque nos paramos a mediodía, nos paramos tarde, comemos tarde, desayunamos tarde, y pues es bien difícil. Pero ya empezaron a la escuela, así estamos súper felices. A ver, cuéntenme amigos, ¿quién de ustedes, por qué hay dos clases de mamás y papás? Hay unos, si encuentro la foto, se la voy a poner aquí y si no se lo voy a explicar ahorita. Hay unos papás, que dejan a los niños a la escuela, y están en la ventana viendo a sus hijos, así como, ¿dónde están? ¿qué están haciendo? Llegan una hora antes a recogerlos, los van y los dejan temprano, se bajan del carro, los llevan hasta su salón y todo. Es una clase de papás. Y hay otros que los dejan y se van en friega en sus carros, como ya, bye, quédense ahí. ¿Cuáles son ustedes? Yo era así, yo era de los que me quedaba, ¿no? De los que me quedaba en la ventana, llegaba una hora. Incluso todavía, si pasa un, si tengo que estar alrededor de mi casa, no puedo andar lejos, como dos horas, una hora antes de que entren a la escuela. Y a veces me da como cosa, o así como preocupación irme lejos, como a Los Ángeles, aunque vaya y venga pronto, pensando de que me quieran llamar, y que ocupo ir por ellos. Aunque no tanto, tanto, pero antes sí era más, más, mucho, mucho más, de que estaba al pendiente de la escuela. Y incluso había veces, les juro que me iba, un tiempo mi niño en el kinder, no, Samuel, el niño de 13, creo que fue en el kinder primero, tuvo problemas con un niño, y yo, se peleó con un niño, creo que el niño peleó con él, y él no se dejó, peleó para atrás, y este, y entonces, yo estuve yendo, creo que como dos semanas, todos los días, a la escuela, porque, porque, tenía miedo que otros fueran a pelear, yo me iba, porque yo sé que las señoras que están ahí, los cuidan, pero no es igual, una señora como para 30 niños, no, no es suficiente, el staff de la escuela, yo me iba, como dos semanas, creo que me fui, a la hora del recess, a ayudarle a la señora, donde estaban los niños chiquitos, que creo que era kinder, no recuerdo mal, y yo me iba, a estar ahí, porque yo tenía miedo, que volvieran a pelear, esos dos niños, y claro, porque eran muy amigos, y se pelearon, y luego como, no se hablaron, como por un mes, y luego, después de un mes, otras hicieron amigos, pero de todas formas, a mí me daba miedo, porque, porque me dijo mi hijo, que el niño, le dijo que, que para el siguiente día, en el recess, iba a venir sus primos, del niño, que eran más grandes, creo que de tercero o cuarto año, eran grandes, no sé qué, nunca los miré, y le iban a pegar, entonces, mi hijo, me dijo que le iban a pegar, eso yo me, yo dije, pues yo me voy a ir, toda la semana, y me fui toda la semana, a ese extremo era, a ese extremo, y luego lo voy a ir contando, un poquito, un poquito en mis vlogs, cómo era, cuando dejé a mi primera niña, en la escuela, pero poco a poco, porque me habían conocido amigos, porque yo sé de que estoy blogueando más, y ustedes no me conocen mucho, nada más, me ven que estoy limpiando, y les grabo cuando salgo, y ahora yo estoy grabándoles, como más seguido, y pues, este, más que en mi vida diaria, van como conociendo más, pues más mis cosas, y pues vayan conociendo, vayan haciendo, vayan, vayan a, a, porque a mí me encantan las vlogueras, y conocerles sus vidas, y saber que, que hacía cuando eran niños, cosas así, y pues, aunque muchos no lo comparten, pero yo voy a compartirlo con ustedes, corazones, voy a compartirles con ustedes, lo yo que más pueda, pero esas, esas cositas como, de los papás, que de verdad, de que unos, de verdad, de que en cuanto dejan al niño, se van en el carro, pero así como a lo que da, como ya, quédate ahí, y ahorita ya no estoy como, ni el extremo, de que me quedo somándome así, ni al otro, estoy como en medio, yo creo, no estoy ni pa acá, ni pa allá, todo un balance, acuérdense, todo un balance, y mi vida es un balance, ni pa acá, pa acá, ni pa acá, pa acá, pero si era, y mucho, mucho, ahorita lo que, lo que tengo que trabajar, mi esposo me dice, es de que debo trabajar más con mi, con, no estar como, ya llegan las 12, y si yo estoy lejos, mi hija sale la luna 55, la más chiquita, y si estoy lejos, si como que me da un poquito de preocupación, y digo, y si anda conmigo, le digo, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, y si ocupo trabajar en eso, estoy trabajando en eso, de no estar como, tan, tan, tan pegada, a, 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 o preocupada, porque ella está bien, entonces su teléfono, le puede llamar, lo que sea, pero ustedes saben, eso que voy a trabajar un poquito más, pero bueno amigos, ahorita voy a ir con mi esposo, él no trabajó hoy, lunes, pues él usualmente descansa el lunes, y pues a veces descansa forzado, porque no trabajo, y pues descansó, y vamos a ir a, quiere ir a hacer un mandado, como siempre no les he dicho, pero, es otro mandado, que tiene, que es que tiene que ver con él, y pues, yo lo voy a contar, cuando él quiera que les cuente, ok amigos, eso es algo que tiene que ver con él, pero, esta vez es una situación diferente, es algo de colegio, eso lo íbamos a dejar, es algo de colegio, y voy a ir con él, al colegio, entonces, pero les quería contar, que se me descompuso mi lavadora, tenía, creo que, un mes, no, no recuerdo, pero tenía, que estaba, estaba haciendo, tenía un leak, estaba tirando agua, en la puerta, y, pero así la seguía usando, yo nada más ponía una toalla aquí, ponía una toalla aquí, y la seguía usando, pero, que creen, que mi esposo me compró, lavadora ayer, me compró esta lavadora, en, porque, ya no servía, o sea, les dimos el uso, que tenía que darle, la usamos 5 años, y agarramos nueva, pero no me agarró la secadora, porque esta sirve, yo sé que no se mira bien, de diferentes, pero amigos, o sea, en esta casa, es todo, aquí no hay nada, de que, de que, lo, como, como se dice, ficticio, no, aquí es la realidad, esta no servía, la cambiamos, esta sirve, porque la vamos a cambiar, sirve, y pues yo si quería comprar el set nuevo, mi esposo me dijo, sabes que, no necesitas ahorita nuevo, pues porque esta sirve, y si es cierto, no necesito una nueva, no se mira muy bien el pan, pero las dos sirven, esta me encantó, quiero comprar el juego de esta, más adelante, pero esta todavía, esta es muy muy buena, esta es Maytac, esta la compramos, no sé cuándo la compramos, hace, amor, cuánto compramos la lavadora, secadora Maytac? 15 años, 15? ¿Le costó Vanessa ahora? 17 años, esa Maytac, la compramos hace 17 años, cuando nació Vanessa, antes, cuando nació Vanessa, la verdad es que, yo dije, ya vas a trabajar, y compramos todo nuevo, si, yo trabajaba, 17 años, si, 17 años, pero, yo cuando estaba, estaba de Vanessa, ya tenía 37 años, yo trabajaba, pero dejé de trabajar, cuando tenía, ella, no, cuando yo tenía embarazada, cuatro meses, dejé de trabajar, según yo, iba a trabajar a los cinco, a dos rápidas veces, pero dejé a los cuatro, no, casi a los cinco dejé, y, pero antes de dejar de trabajar, yo le dije, mi esposo, se vamos a comprar todo nuevo, compramos refrigerador nuevo, estufa nueva, lavadora, secadora, compramos sofá, y camas, ¿verdad? sí, y camas, porque ya no iba a trabajar yo, ya nada más iba a hacer su ingreso, para pagar la, el pago de la casa, y pues ya nada más, queríamos comprar todo, entonces, compramos esa lavadora, secadora, la lavadora se nos compuso, hace como cinco años, agarramos otra, que es la que tenía, y pues ya, yo, no duró mucho, cinco años duró, esa, esa marca está afuera, pero bueno, ya nos vamos, amigo, ya hablé, ya no, en diez minutos casi, quedamos, vámonos, pues vamos a, vamos a ir ahorita, a un mandadito, apaga la luz, ¿ok? Ahorita los veo, cuando llegamos por allí, si, si es que, logramos, entrar al colegio, y aquí andamos otra vez, ya terminamos, de mandar de mi esposo, como otra vez, lo he sido mandado de mi esposo, porque no les digo que es, pero, es que me, es que lo acompaño, y pues ya lo acompaño, ¿verdad? ya bien, bien callejera que soy, ya me conocen, y ahorita voy a agarrar al niño, de la escuela, nada más que hay un, trafical, vean todos esos niños, ¿se vio nada de verdad? No, es que, aquí este, salieron, salieron de la, de la high school, los muchachos, y mi niño ya salió, y venimos, tiene vez ya nos quedaba de regreso, y pasamos por él, esta es la, donde salen, es que hoy salieron temprano, no es, no son las tres, son las doce y media, salieron a las doce y media, te vas a meter aquí, aquí, y luego de aquí, esta ya, va a estar allá seguramente, al lado de la oficina, es donde él, se pone siempre él, bueno, es segunda vez que viene, ¿verdad? ¿saben que la mañana que lo dejé en la escuela, este, era su primer día, y usualmente, usualmente yo vengo a, siempre había ido con él, acompañarlo a todo, pero él solito fue, entró a la oficina, a agarrar sus, sus papeles y todo, yo no ocupé que ir con él, ya, es amor, por eso es bueno, desde chiquitos, a los señores que sean independientes, porque no ocupan donde hay que dar con ellos para todo, él solito, entró, agarró su sketch, agarró su horario, agarró su, tomó su foto para su ID, yo no ocupé que venir, con Ivy fui, con Vanessa vine, y con él ya no, tiene mamitis, pero a mí a veces es bien independiente, ¿verdad? sí, ya, ahorita a ver cómo, ahorita me estoy esperando como 10 minutos, está, está texándome que se llamara, que se llamara, pues que hay mucho tráfico, estamos parados aquí, porque están todos los papás, abrándonos sus hijos, pues damos texándome para que no llegue el vuelo, llamara, llamara, a ver cómo lo encontramos, no sé, mira, traía un suéter blanco, quién sabe, se lo dejaría puesto, no, no lo veo, es que hay muchos niños, pero ok amigos, ahorita lo voy a agarrar ahí, y si puedo, les muestro, porque, yo no voy manejando, pero, para no ir aquí nomás con la cámara, ya llegamos, y agarré el niño, pero no les grabé nada, porque, estaba un relajo ahí en la escuela, porque dije que había un montón de niños, no, no les grabé nada, porque, tuve que hablarle, decirle que se venga por tal lado, y cambiar toda la ruta, tardamos, ahí para, caminar, medio, milla, tardamos como, 20 minutos, había muchísima línea, línea para los niños, si no, yo estoy aquí en la casa, un ratito me voy a hacer de comer, ahora voy a cocinar a, creo que voy a hacer lentejas, se me antojan lentejas, para ver si tengo, voy a prender la luz, amarillo, si, tengo lentejas, tengo, si, voy a hacer lentejas, porque es lunes, y, ya comieron mucho, comieron carne, el fin de semana, voy a hacer lentejas, en un ratito, y, también saqué pollo, a escogerla, son, piernas, ya, son piernas de pollo, sin, sin, sin cuero, o sin, piel, mejor dicho, no cuero, la verdad es piel, ya saqué esto, pues de acogelado, y, también, se me antojan, una lentejas, así una lentejas cocinadas, ya, yo creo que eso voy a hacer, pero pues, a rato, por lo menos, son las 12, y, casi laguna ya, y aquí tengo todavía, esto que el fin de semana, compré tamales, compré tamales guatemaltecos, riquisísimos, pero ya nos, ya les dimos baje a todos, más que quedaron, quedó la basura, miren, de mí, pero los compré, los compré ayer, pero los puse en el refrigerador, y ya nada más los calenté, en mi, en mi, olla, esta, de, yo uso mucho estas ollas, para cocinar, solo, le puse, le puse, que dice aquí, fue el que dice, reheat, y le puse, agua para hacer, como steam, pero ya nos dimos baje a todos, ya fuimos al mandado de mi esposo, que tenía que, que hacer, y pues si amigos, entonces yo aquí voy a, posiblemente, que rato les muestre, cuando haga, la comida, no sé, todavía, si no les muestro, nomás, por lo menos, les voy a mostrar lo que cocine, y les digo, como lo hice, ya, aquí estamos amigos, entonces, voy a seguirle, ahorita voy a ir, con la niña a la escuela, en 50 minutos, exactamente, y me fue, hombre, ese seco, ese seco, vean, ese seco, y ya está nada, nada mojado, porque mi esposo, dejó la ventana abierta, y dejó, los ventiladores, todos, todos corriendo, y el aire acondicionado, y todo abierto, todo es lindecito, lindecito, aquí esto está mojado, aquí, se siente mojado, déjame, voy a mover el ventilador este, lo voy a mover aquí, aquí, porque esta área de aquí, aquí así, todo está mojado, pues bueno amigos, los dejo, vean un ratito, que voy a descansar, porque voy a ir por la niña, de la escuela, en exactamente 40 minutos, o solo salida, vean un ratito, me imagino, hola amigos, los saludo otra vez, aquí vamos a comer, va que el niño ya terminó, se fue corriendo, vamos a comer, este, hice unas ventajas, como les dije, no grabé, que por así se, pero si quieren la receta, la quédela ahí abajo, yo les hago pronto el video, vean, estos son las ventajas, son las ventajas que hice, agarré un poquito de, de chile de árbol, hice una saladita, una saladada grandota para todos, hice unos platos, para que cada vez no se sirva, hice una aguita de, de, es este, té, té frío, iced tea, con stevia, ese es mi plato, y la niña está comiendo ahí, está rico mami, like? a ellos les gustan mucho, estas las ventajas, y mi esposo, pues está allá, y ahorita le voy a comer, con su comida que es hervida, nada más que, se le va a bañar ahorita, porque, él es su día de descanso, pero ahí ven que no descansó, lavó la alfombra, y luego cortó la yarda, zacate, lo trimió, como una máquina, que tiene así para, apuntarlo rápido, porque no tarda mucho, nada como una, pues una, se echa su bolita, en eso, no crean, y se acaba bañando ahorita, mientras él se estaba bañando, yo hice la, la, la comida, que estábamos a comer, eso, provechito que vaya a comer a esta hora, y pues, que van, y vas a dejar tú, diles, hola mamitas, y luego, hola chicas, me encanta, le serví el plato, y vean, ya se lo terminó, se lo terminó todo, le serví, bastantito, sí, pero no me digo, voy a comer, ya tengo hambre, ya es tardecito, y pues, provechito que vaya a comer ahorita, yo de un rato te las miro, estoy viendo, eso es porque le, le apague la música a mi esposo, va a poder hablarles chicas, porque lo que pasa, que no puedo, ah, hablarles, y con la música, porque pues, hasta donde yo sé, no se debe, pero déjenme, lo voy a poner rapidito, así, lo que estaba escuchando, eh, espéreme, y ya se terminamos de comer, amigo, yo le metí un poquito aquí, ahorita está Vanessa, ah, se pintó el pelo, ya se puso de mermaids, se puso de sirenita, pero se ve hermoso, vean, ay mami, se puso toda la luz, se ve muy blanco, voltearte de espaldas, para que te vean un gusto, ah, voltearte de espaldas, voltearte, ah, ay, vean, me quedó bien bonito, se lo puso de, se puso de, sirenita, ¿verdad? sí, muy bonito mami, pero es bien bonito, vean, es que la luz no me ayuda, pero no se ve mucho la luz, se ve como oscuro, deja tu, deja tu, deja el lince, tiene que ser así, ya, así se ve, pero ella está lavando los trastes, ya porque ella me ayuda a lavar trastes, ella es muy buena, muy buena hija, tú muy buena hija, no, la verdad es de que sí, antes con marido peleamos mucho, pero ya no peleamos tanto, porque ya, ya está creciendo, mi hija está madurando, y me ayuda bastante, ya está lavando los trastes, yo ya limpié la mesa aquí, me estaba fuso, porque hice una limpieza profunda, el video creo que va a estar antes que este, o después, y lavé todas las mesietas con el, con jabón, entonces cuando hago esto, ya me dura bastante, nomás, lo voy a limpiar así rápido, con el, con el sprayer, como el, el Mrs. Mayers, y ya se hizo, entonces ahorita, pues ya no vamos a hacer nada, mi esposo dice, creo que debe de ver una película, pero vamos a estar aquí, ya, ya, puede ser que cenamos, porque, un poquito temprano, amor, ¿dónde andas? vamos a ir para arriba, ok, vean mi pescara, que ya está lista, vean, ya estamos pescaditos aquí, tenemos a, Romeo, Oscar, la mayoría tiene nombre, jejeje, y esos, miren chiquititos, se ven bien bonitos, ese amarillo, está ya muy bonito, estoy arriba, abajo digo, ya, ya finalmente, mi esposo, lo logró, este, equilibrar, se dice, no sé cómo se dice, cuando ya la química, ya está estable, ya lo logró, le costó bastante, bastantito, costó casi, casi un mes, para poderla, tenía que cambiarle, tanto así de agua, todos los días, y ponerle, lo que, los, los cosas que, químicos que le pone él, para que se pueda, estabilizar, y, y no se subiera mucho, el, los químicos, esas cosas que no sé nada, pero, ahí luego les platico bien, que le pregunte, en detalle, pero ya, ya la logró, este, ¿me cuesta a mí? ¿ya? 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 el costo es pronto, y, thank you, y ya, logró, le cambiaba, tanto así de agua, como, un cuarto de agua, le cambiaba, creo que un día sí, un día no, o diario, dependiendo como estuviera, la química en ese momento, para que ningún pescado, pescadito se le muriera, solo se le murió, ni uno, ni uno desde el principio, pero ahorita ya tiene, ya se estabilizó, su obra me dice, que nada más, la me va a ocupar, que cambiar el agua, tanto así, pero nada más, se le va a ocupar, de cambiar a, creo que me dijo una vez, por quincena, o, o, lo va a medir cada semana, independiendo, que tanto se necesite, pero ya, ya lo logró, él, él le sabe bien, bien a eso, porque como les comenté, el otro día, cuando la agarramos, nosotros hemos tenido, pescera casi por siempre, al principio, como tenemos, el error de agarrar, 30 mil pescados, pero, pero ya, desde entonces, ¿eh amor? ¿no estás? se me perdió mi esposo, hasta afuera, no está acá arriba, no está allá afuera, pero digo que vamos a mirar una película, pero está mi hija, en el, en el den, mirando una, está jugando, creo allí, están jugando, y yo voy a, encontrar a mi marido, que se me perdió, no lo encuentro, no lo encuentro, ¿dónde andas? no sé dónde está, le voy a mandar un texto, que no amigas, amigas, a ver, cuéntenme, y sean sinceras conmigo, amigos, que no hace lo mismo, que su esposo, o sea, les pierde, se va al garaje, o se les lleva al carro, la mi niña afuera, jugando con los perritos, y no los encuentran, y les manda texto, yo hago eso, será que soy la única, no creo, yo creo que también ustedes lo hacen, a ver, cuéntenme quién de ustedes lo hace, el seguro va a estar allá, el seguro va a estar allá, afuera, haciendo algo, abrí un poquito la ventana, porque se ve medio oscura acá, el seguro va a andar afuera, haciendo algo con su carro, ese me acabó, ese me acabó glamour, amigos, ese me acabó glamour, bien como ando, no creo ya nada, de natillaje casi, porque, pues han dado, el joda, mi esposo, la verdad que trabaja bastante, amigos, él descansa supuestamente hoy, pero le tocó, pues la alfombra, pues no le toca todos los lunes, pero sí, casi todas las semanas, corta la yarda, casi una semana sí, una semana no, dependiendo, dependiendo como ande de trabajo, pero casi siempre lo corta, porque no le gusta que se le haga muy largo, porque, muy alto, porque dice que le cuesta, más trabajo, si lo deja hace tres semanas, le cuesta mucho trabajo, y si lo hace cada semana, dice que lo hace como más, como le que diez minutos, quince minutos, más así, le pasa rapidito, con la máquina y ya, ya, se tiene que descansar, pero, no se queda quieto, y ahorita ya comió, ahorita acaba de comer, porque, la abuela alfombra, la abuela alfombra la mañana, luego, cuando se acate, y luego se fue a bañar, y este, fuimos al colegio, ya que les dije, andamos vueltas, y luego, ahorita acaba de comer, y en vez de que se siente conmigo aquí a descansar, seguramente andaba buscando en el garaje, algo que está haciendo, algo que está haciendo, porque no lo veo de ningún lado, ya, mi esposo es bien trabajador, no, tiene mucha energía, pero bueno amigos, entonces, ya que me voy a quedar, buscando a mi marido, que se me perdió, y voy a, no se, vamos a ver una película, yo creo, porque, los niños, pues ya están todos, este, comieron, ya todos se van a bañar un ratito, ya no hay nada, nada de que hacer, nada más que, el niño no tiene tarea, Vanessa no tiene tarea, Jessica sí, pero ya la hizo, y ya pues, no vamos a hacer nada, no vamos a estar aquí, disfrutando, yo creo que voy a ver una película, porque, otra cosa, quien de ustedes sabe, de un show bueno, porque, nosotros tenemos Netflix, tenemos Hulu, y Amazon, en cualquiera de los tres, porque, no hay ahorita, ni un show que me, que me guste, ya todos, ya los mire, los que me gustaban, y ahorita estamos sin mirar shows, porque no sabemos, cual mirar, porque no hay, a ver, ocupo que me recomiendan algo bueno, chicas, ustedes pueden estar mirando, a ver, recomiendenme uno bueno, para que yo, a ver si me, clavo, porque no tenemos show, ayer miré una movie, porque no tenemos show, miré una película, bien, ay, es una película muy triste, por cierto, la acaba de poner ahorita Netflix, me recuerdo como se llama, pero, pero estuvo triste al final, y mi esposo me dice, ay, esa película, me da tristeza, porque me recuerdo, mi, mi niñez, que éramos bien pobres, y, y, esa niñez, esa niñez me, me recuerda, y no le gustó, pero, él no la enviró, nomás la enviré yo, pero estaba escuchando, y ahorita vamos a mirar otra movie, otra película, pero, porque no tenemos shows, como les digo, a ver, saben de uno, por el primer número, para que lo vea, y ahorita que encuentro a mi marido, vamos a mirar una película, vamos a ver cuál hay, películas, pues eso es este, ya nomás, ves poquito el preview, si te gusta, pues ya la amiga, si no, pero los shows, si te tienes que clavar, porque, porque pues, este, te quedas viendo todo el tiempo, pero bueno amigos, los quiero muchísimo, gracias por haberse quedado conmigo, en otro vlog, gracias por siempre estar conmigo, apoyarme, y pues los, lo veo bien, bien pronto, pues hacerles vlogs más seguidos, de mi vida diaria, como ven, así, así son mis días, así fue mi día hoy, y pues a veces no tengo nada de ganas, de grabar, pues ustedes ya saben, pero pues este, no siempre estoy como, de ánimos, ando batallando bastante ahorita, con cositas de mi salud, pero, ahora me sentí súper, súper viento del día, y aquí ando, hasta que seguimos, pues bueno amigos, los quiero muchísimo, cuídense, y suscríbanse, y denle me gusta, adiós corazones,